¿Qué hubo mi amor? No sé cómo explicarle todo lo que me confunde en este momento Ayer estaba pensando que esto iba a durar toda la vida, pero me tengo que ir, bebé, gracias por todo Si vi una carta de despedida, no sabía que venía de tu parte Yo que tanto cuidé nuestro nido de amor, no quería que te fuera a otra parte Llegó el invierno y yo con frío y tú no estabas Mi corazón me preguntó dónde tú estabas Yo que tanto jugué, con mucha caricia que nunca aprecié Mami, ¿dónde que tú andas? Respóndeme el texto que te quiero ver Llegó el invierno y yo con frío y tú no estabas Mi corazón me preguntó dónde tú estabas Y si mañana tú te vas Quiero que sepas que yo estoy aquí Guardo un ladito de mi cama Ambos sabemos que tú mueres aquí Y si mañana tú te vas Quiero que sepas que yo estoy aquí Guardo un ladito de mi cama Ambos sabemos que tú mueres aquí Mi corazón lo apuñalan y no bota sangre Te busco con él porque no soy cobarde Si caí en sentimiento mato mi sentir Hace ganga con otro y vuelve pa' de mí Llegó el invierno y yo con frío y tú no estabas Mi corazón me preguntó dónde tú estabas Me gusta lo fácil, yo salgo, ya lo tú eres mi maestresa Tú puedes volver con mis condiciones si a ti te interesa Y que somos atores de la misma novela Somos jugadores Demostrando ayer ahora Y si mañana tú te vas Quiero que sepas que yo estoy aquí Guardo un ladito de mi cama Ambos sabemos que tú mueres aquí Y si mañana tú te vas Quiero que sepas que yo estoy aquí Guardo un ladito de mi cama Ambos sabemos que tú mueres aquí Si vi una carta de pedida, no sabía que venía de tu parte Yo que tanto cuidé nuestro nido de amor, no quería que te fuera otra parte Llegó el invierno y yo con frío y tú no estabas Mi corazón me preguntó dónde tú estabas Dónde tú estabas Te busqué en la noche y en la madrugada Yeah El chuape de este lado Daddy produce La Vuelta Music Connection Record El chuape de este lado 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 El chuape de este lado